Muy buenas noches a todas las personas que están conectadas a esta hora de la noche. Muchísimas gracias por sintonizar nuestras cortitas HSI. Hoy estrenamos un nuevo horario. Un nuevo horario a las siete y diez de la noche. Cambiamos de horario de seis y media a siete y diez de la noche. No se pierdan las cortitas a partir de hoy. Cambien de horario. Les doy la bienvenida. Mi nombre es Mario Figueroa. Y hoy vamos a hablar de muchísimos temas. Hoy Juventus y Manchester City ganaron en sus respectivas ligas. El Rigoberto Rivas está está en contacto ya con tres equipos de la Serie A. Están muy interesados por el Catracho. Y por supuesto, mañana, mañana arranca la liga de ascenso. No se pierda las cortitas a continuación. Y para la edición de esta tarde me acompaña mi queridísimo colega y amigo Luis Fernando Torres. Luis Fernando Torres, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. Hoy tenemos un programa cargado, intenso, de mucha información que en tan solo diez minutos se lo vamos a compartir. Así que acompáñenos en los próximos minutos si tenemos la pregunta del día para que pueda interactuar con nosotros. Es justo el reclamo que realizó el día de hoy Diego Vázquez a Conadec comente con nosotros. Interesante la pregunta. Esa fue la noticia del día en el campo nacional de nuestro fútbol hondureño. Y con eso vamos a iniciar en las primeras notas de las cortitas que nuestro compañero Mario Figueroa va a dar más detalles. Así es, Luis Fernando, muchísimas gracias. Hoy pues estrenamos cortitas a las siete y diez de la noche y empezamos con este tema de Diego Vázquez, Luis Fer, en el cual pues hoy acudió al Conade, a la Comisión de Derechos Humanos del país y pues por el tema de la suspensión que tiene a cargo a raíz de cuatro partidos y treinta mil lempiras de multa, en el pues que manifiesta Diego Vázquez, en el cual comenta él de que no le están respetando sus derechos, llegó de su, llegó acompañado de su apoderado legal, Astor Enríquez, y pues incluso pues hasta se reunió, estuvo con su, anduvo con su mascarilla, Astor lo acompañó y por ahí también vertió unas declaraciones, Luisito, en el cual pues menciona que no se le están respetando sus derechos, incluso pues llegó a su casa y estaba en su casa y sus hijos le preguntaron, ¿qué haces aquí papá? Decía Diego, ¿qué haces aquí? No tienes que estar en el trabajo y Diego pues se basa más que todo en que en que presentaron, presentaron la apelación, pero la Comisión de Disciplina no se la aceptó, no se la aceptó a Diego Vázquez. Sí, es que la sanción de Diego Vázquez de cuatro partidos de no dirigir ha cumplido dos, ya cumplió la mitad, pero debe pagar una multa de treinta mil lempiras. Esta sanción la consideró muy injusto Diego Martín Vázquez porque dio unas declaraciones hacia un medio radial delicadas y el cual eso como consecuencia le significó el castigo al argentino y por eso debe cumplir ahora su sanción, sí o sí, pero es lo que no ve justo es al momento de aplicar la ley que no es pareja y ese siente muy afectado y siente que han sido injusto con él y con otras partes no. Así es mi Fernando y como al inicio del programa pues hicimos nuestra pregunta del día, comenta con nosotros, es justo el reclamo que realizó el día de hoy Diego Vázquez a Conade, lamentablemente muchas personas pues no están de acuerdo, incluso le están tirando mucho, están tirando muchas críticas al argentino, al técnico del Motagua, en el que se basan pues de que generalmente le dicen que es la llorona, le mencionan ese apodo, pero realmente creo que Diego está en su derecho, Luis está en su derecho y imagínate si hay partidos, va a tener que cumplirse partidos obviamente a la expulsión en la en la final contra Olimpia en el torneo pasado y ahorita cuatro partidos más y más que la comisión de disciplina pues no le no le no le hizo caso y no o sea no no procedió no procedió la apelación del Motagua y por eso Diego se fue al Conade para denunciar esta situación. Seguimos con más información Luisito. Así es, tiene derecho a hacer su reclamo Diego Martín Vázquez, veremos cuál va a ser la solución. Y bueno, en la siguiente noticia, regresa la liga de ascenso, al fin, después de un año de inactividad, tras el parón por la emergencia sanitaria del COVID-19, regresa la segunda división, una actividad muy intensa que estábamos esperando no solo los periodistas, sino también aquella persona que ama el fútbol, no solo de primera división, sino también la pasión por la segunda división, y vamos a dar el calendario de los partidos. Mañana se inaugura la fecha uno de la liga de ascenso en sus diferentes grupos. Bucanero contra Victoria en el grupo A, Santa Rosa contra Tela FC. Estos partidos son a las tres de la tarde. En el grupo B, Boca Juniors contra Social Sol y Zabá FC contra Lloro FC. Ambos partidos a las tres de la tarde. En el grupo C, Real Juventud contra Azacualpa FC. Y Atlético Esperanzanos contra San Juan a las tres cuarenta y cinco de la tarde. El partido de Real Juventud será a las cuatro de la tarde en Santa Bárbara. En el grupo de Atlético Pinares, vigente campeón en la segunda división. Sí. Correcto, validaron su título, ya hubo un acuerdo, reconocieron su título, así que tiene medio boleto a primera división por ahora. Se va a enfrentar a San Juan, la Esperanza, a las tres cuarenta y cinco de la tarde en el grupo de, perdón, Pinares contra Deporte Sabio, a las tres de la tarde en Ocotepeque. El grupo E, ya en la zona norte, Atlético Choloma contra Parriazone, clásico de la zona norte en segunda división. Y el otro partido, y el otro partido en Siguatepeque, independiente contra Brasilia a las seis de la tarde. Y por último, Lone FC contra Villanueva. Este partido va a ser un poco más temprano en San Pedro Sula, a las tres de la tarde. En el grupo F, Juticalpa contra gimnástico. Ojo con Juticalpa que se armó muy bien. Sí. Y tienen también entrenador técnico de mucho peso. Así que, también tendremos Olancho FC contra Estrella Roja. El partido será en cancha, en cancha alterna. Y en el grupo G, Broncos contra Club Deportivo Inter. Y por último, Cedrito contra Génesis Huracán a las dos de la tarde. Ese va a ser más temprano. Lepaera contra Olimpia Occidental. Esto ya en el grupo D, a las tres de la tarde. Y así, están distribuidos los partidos muy cargados. Sí. Es el doble de, es el triple de la cantidad de equipos de la Liga Nacional. Es muy competitivo, pero es de mucha emoción el fútbol de la segunda división de la Liga de Ascenso. ¿Qué continúa, Mario? Seguimos con más informaciones, Luis Fernando, en estas cortitas HSI. Y es que se viene la quinta jornada de la Liga Salva Vida. Mañana arranca la liga, la jornada, la número cinco de la Liga Nacional, con cuatro partidos, Luis Fernando. Mañana, pues, Real Sociedad enfrenta a la Olimpia a las tres treinta de la tarde, pero media hora antes va a jugar Real de Minas contra el Motagua. Ya a las cinco de la tarde juega Platencio contra el Club Deportivo Maratón. Y Honduras sierra la jornada del día miércoles, Honduras Progreso contra Lobos UPN. Y el día jueves va a ser el único partido de la, y para cerrar también, ¿verdad? La fecha cinco va a jugar el Real España contra, contra el Club Deportivo y Social Vida. Se vienen partidazos, por ejemplo, Real Sociedad está obligadísimo a ganar el Club Deportivo Olimpia en San Jorge, el estadio de Olanchito Lloro. Real Sociedad, pues, buscará acercarse Real de Minas, quien está, pues, a seis puntos, a seis puntos de distancia. Por ahí, pues, Honduras Progreso también está algo cerca, pero Honduras Progreso con el triunfo anteplatense da muestras que es un equipo que está, que está dando confianza a ese equipo que puede dar la pelea en la pentagonal de la zona norte. Por supuesto, el Motagua que viene de perder el clásico ante, ante Olimpia, ante Olimpia, así es, contra Olimpia. Enfrentará Real de Minas que va a estrenar técnico Reinaldo Tilguat, quien vuelve tras ascender al club llamado Infop en aquella ocasión. Platense contra el Club Deportivo Maratón. Ambos perdieron en la jornada anterior y mañana se verán las caras en el puerto. Sin duda va a ser un muy buen partido. Generalmente siempre es así. Y cierra la jornada Honduras Progreso contra Lobos UPN del día miércoles. También partidazos. Honduras Progreso llega a ganar Luis Fernando. Creo que la Honduras Progreso ya prácticamente lo podemos descartar de descender. Y el España contra Sococora. Veremos de qué está, de qué está hecho el potro. Hasta el momento le ganó Maratón. También le ganó la Honduras Progreso y se viene esta jornada. Mañana cuatro partidos y el jueves se van a efectuar solamente el de Real España Vida para cerrar la jornada. Así es, hermosa jornada. Ya lo desglosaste, Mario, el duelo más disparejo. El líder contra uno de los más débiles que es Real Sociedad ante Olimpia. Pero el resto de la jornada pareja. Maratón contra Platense. Urgidos de Gane. Motagua buscará soplarle la nuca a la Olimpia por el liderato. Real España contra Vida. El obligado a ganar porque no ha sumado un triunfo. Honduras Progreso también podría alejarse del descenso si suma un triunfo nuevamente en casa y sería ante Lobos de la UPN que va a meterse al tercer lugar a consolidar esa plaza que siempre está por detrás de los equipos de la capital. Muy interesante y el duelo que va a cerrar la jornada España Vida. Muy interesante. Así que imperdible esta jornada cinco y mañana vamos a tener las crónicas de estos partidos de muy detalladamente en nuestra página web de on the sport punto com. Ahora vamos con los legionarios. El día de hoy jugó Rigoberto Rivas en la derrota ante el Empoli en la serie B. Empoli posiblemente va a jugar la serie A el otro año ya que es líder indiscutible. Derrotó a Regina, equipo donde milita Rigoberto Rivas que está en la posición número 12. Fue apavillado 3 a 0 de local. El equipo de Rigoberto Rivas solo jugó el primer tiempo, los 45 minutos. Luego fue sustituido. Se fueron al descanso 1 a 0 pero en el segundo tiempo pues el Empoli liquidó el encuentro en los minutos finales y bueno hizo falta la la presencia de Rigoberto Rivas en el momento más importante del partido y más allá de la goleada Rigoberto Rivas es noticia el día de hoy porque medios italianos fuentes cercanas al Inter han destacado el crecimiento y madurez del jugador Rigoberto Rivas quien se encuentra en su segundo año de préstamo en la Regina y ha tenido hasta ahora 16 partidos, dos goles, los que hizo la jornada anterior doblete y dos asistencias en apenas 965 minutos disputados. Ahora, ¿quiénes son los interesados por Rigoberto Rivas? Aquí solo dieron una pista que son tres clubes de la serie A, dos equipos de gama baja y uno de renombre, un equipo grande, histórico, está interesado. ¿Quién será ese de renombre, Luis? ¿Quién será ese de renombre? Bueno, en los próximos meses Rigoberto Rivas podrá hacer noticia y eso sería bueno para el fútbol hondureño y tiene contrato hasta junio del dos mil veintidós con los Neuro Aksurro. También esto es importante porque Rigoberto Rivas podría jugar en los Juegos Olímpicos de Tokio y hay que ver si se va a tomar en cuenta en el Preolímpico que se va a jugar ahorita en Guadalajara, que es muy difícil porque debe disputar minutos en la serie B, pero el futuro de Rigoberto Rivas promete mucho y hay buenas expectativas y noticias sobre el catracho de cara a este año muy definitivo para la bicolor ya que tiene Copa Oro eliminatoria en la la fase final de la National League que hondura jugar a la final contra Estados Unidos y está en la fase final a la eliminatoria rumbo a Qatar dos mil veintidós. Así está el mundo de los legionarios en este caso de Rigoberto Rivas hoy fue noticia positiva. ¿Qué más tenemos, Mario? Tremendo, tremendo, Luis Rivas, excelente, sensacional. Hoy pues se disputó, Luisito, hubo partido de Serie A y también hubo partido de Premier League. Vamos a desglosar la Juventus, pues el de la Juventus ganó tres a cero la Especia. No podía, no podía romper ese cerrojo que le hizo la Especia, el modesto equipo Especia que pues ascendió en esta temporada, pero al final pues de la mano de Morata, por ahí de Bernandeschi, por supuesto Cristiano Ronaldo siempre anotando sobre el final. Al final pues le dio el tres a cero a favor a la Juventus. Muy bien por la Juventus que todavía sigue peleando palmo a palmo con el Inter de Milán y el AC Milán. Va a estar muy bueno, hoy pues hubo hubo jornada a mitad de semana, como también pues lo hubo con la Premier League de Inglaterra. También en Inglaterra, Luis Fernando hoy ganó el City, logró su victoria el número veintiuno de forma consecutiva. No sé si vos te acordás de algún récord que haya que haya que haya impuesto algún equipo en una en un torneo, en un torneo liguero de Europa, pero lo que hizo, lo que hizo, lo que está haciendo el Manchester City de Pep Guardiola es algo, es algo extraordinario, prácticamente está casi consolidando el torneo liguero, el Liverpool, Chelsea, Manchester United y por supuesto el Eicester City es tan largo, están lejos y es prácticamente cuestión de partidos para que el Manchester City se corone campeón. Son cerca de trece puntos los que le aventajan y estamos ya por la jornada número veintisiete y cerramos, cerramos con un toquecito de otro deporte, Luis. Así es, el defensivo JJ Watt firma por los Arizona Cardinals por dos años a cambio de treinta y un millón de dólares. JJ Watt de treinta y un años tuvo una carrera muy, muy buena con los Houston, Texas, con la franquicia con la que debutó y se dio a conocer en la liga NFL, así que cambiará de aires, no estuvo satisfecho en el último año de temporada, tuvo diferencias con la directiva y no estaba satisfecho también con el ambiente, no se sentía cómodo. Ahora jugará con los Cardinals, equipo que no pudo clasificarse a la postemporada por, no porque tuvo un récord negativo, sino por mejor posición, tuvo récord positivo, pero otros equipos de la conferencia nacional tuvieron un mejor récord positivo, así que con este refuerzo defensivo prometen mucho los Cardinals para llegar a una sola postemporada, sino a instancias finales, así que con esta noticia nos vamos a despedir, gracias por sintonizarnos, Mario Figueroa y Fernando Torres, les saluda, muy buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches, gracias por estar con nosotros cada día.